Luego que ya se hizo de él, el chagún le echó una blada. Ahora juega mi caballo con su llego acolorada, y la fecha la dejamos para el día de la carmenaria. Por fin se llegó la fecha de la carmenaria afamada. Volaban pesos tronchados, al llego acolorada, y al poterolo dañado ni que me apostara nada. Se arrancan del partidero, y el caballo no se veía. Toda la gente decía, que el caballo tan violento, no más alas se le faltaban, para volar por el viento. Y la yegua acolorada, que de sangre era muy fina. Todos le tenían respeto, por ligera y por la vida, y el poterolo lo bateado, le gritó lo presumida. Ya con esto me despido, dispensé en lo mal cantado. Aquí termina el corrido, de un charro y un hacendado, de la yegua colorada, y el poterolo lo boateado. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, fue un placer cantarles a toda mi familia. Que sepan que los quiero mucho a todos. Y muchas gracias. Muchas gracias Juan Mariachi. Bravo.